Vamos a ponerle ritmo a la noche, que suenen las congas, compadre Ahí bailando en casita, compadre Ahí nomás se llama, se llama Chiclando en la Loma, mi primo Y una pervada de pacarillo, la ligaba en su calentar Y una pervada de pacarillo, se cantaba en su calentar Por lo que pude entender decía, que uno de ellos irá a caer Por lo que pude entender decía, que uno de ellos irá a caer Uno de ellos le aconsejaba que mi la buena cacerse también Uno de ellos le aconsejaba que mi la buena cacer también Y avisa a mí lo que me ha pasado, mi palomita se fue a senhor , y avisa a mí lo que me ha pasado, mi palomita se fue a volar Me dejó chichando el galón, me dejó llorando su amor Me dejó chichando el galón, me dejó llorando su amor Por quererle, por amar, es el pago que me dio Por quererle, por amar, es el pago que me dio Y por por celos Bríjale, bríjale, bríjale Y una pervada de pacarillo se platicaba en su cantar Por lo que pude entender decía que uno de ellos iba a casar Por lo que pude entender decía que uno de ellos iba a casar Uno de ellos le aconsejaba en el amor de la presentaria Uno de ellos le aconsejaba en el amor de la presentaria Ya ves a mí lo que me ha pasado, mi palomita se fue a volar Ya ves a mí lo que me ha pasado, mi palomita se fue a volar Me dejó chichando el galón, me dejó llorando su amor Me dejó chichando el galón, me dejó llorando su amor Por quererle, por amar, es el pago que me dio Por quererle, por amar, es el pago que me dio Uno por celos de Linares, dos Gustavo Reina, el reloj pago Salud mi compadre, seco abandonado, San Flórida Muchísimas gracias compadre No compadre, gracias a usted por la invitación Y bueno, que vengan muchos años más Muchísimas gracias compadre Gracias, gracias a mi compadre Gustavo Reina Por ahí